Los colombianos sentirán un alivio económico con la reducción de los costos en los trámites ante las entidades bancarias. Avanzó en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que elimina los costos financieros y las cuotas de manejo de las tarjetas, crédito y débito. Mil gracias estimados colegas, muy amables. Los colombianos estarán seguramente muy agradecidos. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que elimina la cuota de manejo de tarjetas de crédito. El representante Álvaro Hernán Pradas del Centro Democrático es el autor de esta iniciativa. Ha sido definido como un proyecto de ley que le ayuda a todos los colombianos, incluso también al sector financiero, porque va a estimular la bancarización en Colombia. Esta iniciativa también elimina el costo por retiro de cajeros de la misma entidad, el valor fijo por consulta de saldos y demás cobros financieros en cuentas de ahorros y crédito. El costo de la tarjeta débito de 11 mil pesos, si hace al menos una consulta de saldo, le cobran 1.600 pesos y el cajero no logra retirar los 850 mil pesos en un solo retiro. Tiene que hacer dos retiros a 1.800 pesos cada uno. Señores congresistas, este señor, esta persona, por manejar 850 mil pesos en la cuenta, le están cobrando 28 mil 400 pesos. Los representantes señalaron que con este proyecto que alivia el bolsillo de los colombianos, también se reactivará la economía y permitirá la bancarización de más colombianos. Gracias. Gracias.